Con juegos, dinámicas y artes manuales, cerca de 2.000 adultos mayores de Cali combaten la soledad, generando en muchos casos por el abandono. Este temático adulto mayor está encargado de hacer esto y nosotros estamos desarrollando estas actividades para esta población que es tan importante para la sociedad. Es importante para nosotros que somos abuelitos, porque necesitamos traerlos, hacer ejercicio, estar contentos.